Oye Eso Oye, vamos a bailar La moda se celebraba en el rechazo de Curiote La moda se celebraba en la sala de Pirote Esta mano fue a Curote, la mano ya está rebote Esta mañana fue a Curiote, cuando llueve este Curote Cuando llueve este Curote, fue a Curiote mi papá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ayúdeme, ayúdeme a cantar, por favor ¿Cómo dice? Hoy se casó el Wink, la coche ¡El olorá! Con un rechazo famosa, la moda se celebraba La moda se celebraba en la sala de Pirote La moda se celebraba en la sala de Pirote Muchachos ¡No échale llora! ¡Muchachos, ahorita venimos! Gastaban en el Estado, cuentan los espilotes Gastaban en el Estado, cuentan los espilotes Y tienen el lugar rato, no todo pero comprado Comprado como dinero, ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero, viene por un compañero Y todos, ¿cómo dice? ¿Quién se casó? Hoy se casó el Wink, la coche Hoy se casó el Wink, la coche Hoy se casó el Wink, la coche Con un rechazo famosa, la moda se celebraba Vaya por la ruptura, la moda se celebraba Vaya por la ruptura ¡Muchachos, ahorita venimos! ¡Muchachos, ahorita venimos! ¡Muchachos, ahorita venimos! ¡Muchachos, ahorita venimos! Hoy se casó el Wink, la coche Espera a ver, ¿quien va a ser la primera? ¡Tú! De allá para acá Oye, pero que todos me ayuden a cantar, por favor sí. Y esto dice así Espérame, trae falda No importa, dice Lo hacemos, entonces Lo hacemos... Lo hacemos, lo hacemos Si la aguantas, güey No vienes muy cansadito de nuevo Si se te ven mis calzones, no hay pedo Oye, gato y todos cantamos así Trae el rasulado brasileño Hoy se casó el Huitlacoche ¡Nilo Llora! ¡Vaya, raro, bolosa! ¿Cómo nos los invitaron? Estábamos los agüinos ¿Cómo nos los invitaron? Estaban los agüinos Abajo con el patecito Avión corre caminos Arriba una piedrota Estaban unas pilotas Estaban unas pilotas Echándose una gran nota ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Oye, pero vamos aumentando de peso Te late Vamos a echar un... Mira, acá hay una chica Avión, ya no la veo Pásale, pásale Me parecía que venía de la playa, güey Que estaba de este lado Con cariño para la del rasulado brasileño Vaya, ¿quién se va a arribar? ¿Quién, quién? Encuentra, encuentra una más pesadita Ya la encontré, ya la encontré ¡Ay, güey! De mi ramada Ahí está, güey, ahí está ¡Órale! ¡Dilo Llora! Ok Hoy se casó el Huitlacoche Me chiqué la rodilla Espérate Ahí va, ahí va Échale aire, échale aire Pero báilele primero, ¿eh? La bodas se celebraba Vaya por la lucurosa La bodas se celebraba Vaya por la lucurosa Vaya por la lucurosa La bodas se celebraba Vaya por la lucurosa ¡Bésalo! Échale, échale, échale Oye Lo vas a matar, lo vas a matar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Como nos invitaron Estamos en papaguinos Como nos invitaron Estamos en papaguinos Vamos en el puentecito A mí yo corren caminos Arriba en la piedrota Estaba en una huilota Estaba en una huilota ¡Oye, gato! ¡Oye! ¡Oye, espérate! ¡Te toca a ti, gato! ¡Te toca a ti! ¡Me soltó, güey! ¡Sí, gato! ¿Qué fue? Yo confiaba y me soltó ¿Qué pasó? ¡Sí, gato! ¡Oye, gato! ¡Te toca a ti, gato! ¡Sí! ¡Carga, carga! ¡Tú sí puedes, gatito! ¡Tú sí puedes! ¡La última vez te lesionaste la espalda! ¡No, eso no quiero, güey! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡Vamos a seguir bailando todos! ¡Quieren que lo hagas así o no! ¡Que lo hagas así o no! ¡Ponte la faja, güey! ¡Vámonos! ¡Dale, llora! ¡Vámonos, no! ¡Vamos a bailar mejor! ¡Oye, Renato! ¡Vámonos, dale, llora! ¡Vámonos, dale, llora! ¡Todo el mundo con la manita arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vieron un hocico! ¡Oye! ¡Qué rico, qué rico ambiente ponen! ¡Oye, Juan! ¡Juan!